Bien chicos, aquí como veis, esta es una introducción al vídeo, ya que estaba leveando para prepararlos para el gimnasio y como veis, pues ahora mismo está José Oliveira, este timbur evolucionando. Más que nada lo quería grabar y ponerlo al principio el vídeo, para que luego nos lleve la sorpresa por si lo pongo en el equipo, que todavía no sé lo que hacer. Así que si me lo permite, no sé qué pasa, ahora, ¿sí por qué pasa? Ahí está Timbur, que evoluciona en Gurdur, o algo así. Gurdur, perfecto, pues es solo eso chicos, así que nada, un saludo y os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Bueno chicos, día de evoluciones. Me ha pasado lo mismo con Tom Pablo, este Beny Pede, pues eso, lo está entrenando un poquito, subiendo de nivel y bueno, pues ha decidido evolucionar. Así que aquí lo tenéis, que no quiero que os lo perdáis. Ahí está Tom Pablo. Evolucionando a Wirlipede. Perfecto, pues nada Tom Pablo, ya eres un poquito más fuerte y aún te queda otra más. Así que de maravilla. Nada chicos, ahora sí, os dejo con el vídeo. Un saludo y chao, chao. Bien chicos, aquí estamos de nuevo. Disculpad porque he adelantado lo que es la ruta entre el pueblo que estábamos antes. Entonces, desde ahora del gimnasio, creo que tiene un fallo en el archivo, no sé qué leches. Y se ha ido, se ha ido, o sea, que ojo de archivo, pero no se puede reproducir. Entonces no sé qué leches, por lo menos había grabado aquí, al entrar al pueblo, lo justo me vais a ver que me ha dado fuerza el líder del gimnasio. Antes de entrar, creo que este objeto, calidad del gimnasio lo he visto. Y vamos a ver... Y vamos a ver... ¿Qué se puede? ¿Hay algo? ¡Oh! ¡Mete! Vale, da fuego. Esperad un segundo. Que estaba la música a tope. Pues nada, os cuento lo que os he contado. Nada, poca cosa en realidad. Más que nada, he enseñado el equipo, que ni lo vais a conocer, o si lo vais a conocer a varios, pero vaya. He metido a Grax, José Oliveira, Olivera, perdón, y Fan703. ¿Por qué están estos? Pues básicamente, porque son los más fuertes. Los más fuertes, quiero decir, los que más aguantan. Entonces, pues yo me curo en salud, y vaya que no vamos. ¿De acuerdo? Vais a ver también los ataques que tienen. Que este igual tiene los ataques un poquito más flojos. Pero bueno, para dar guerra. Ahí está. Aquí está Alberto, con unos muy buenos ataques. Le he enseñado Chachara eléctrica a un picorazo de un aniso, que ya valía. Hasta ahí. Aquí está Max Lane. Escaldar me da la vida, la verdad. Y este muy curioso. Grax, Trampa Rocas. Un muy buen ataque como para... Por ejemplo, el líder tiene dos Pokémon. Pues le tiramos las trampas rocas. Y luego vamos viendo cuánto le quita y esas cosas. En Viteigno. Los ataques... Una de cal y una de arena. Son potentes. ¿Qué pasa? Trueno falla mucho. En Viteigno te pegas a ti mismo. Y Rayo Gélido es de dos turnos. Primero recarga y luego ataca. Y además, creo que puede fallar. Efectivamente. Entonces... Represión, metal, tóxico, lanzamugre y aerochorro. Bueno, a este lo he puesto porque tiene buenas defensas. Y además, tiene el mejor ataque de todos. Nunca se sabe. Cuando se le pueden editar un lanzamugre... Buah, pero puede fallar mucho, ¿eh? Y este es especial. ¡Oh! ¡Mmm! No sé, ¿eh? ¡Ostras! Aunque igual para tirarle un... Un tóxico... De primeras... ¿Sabes cómo te digo, no? Sí, 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 sí. Espero que no falle. Claro. Vale. Ah, bueno. Y falta de ver a José Olivera. Con este set. Estoy tonto. Con este set físico. Ya que ataque especial no tiene nada. Fijaos qué pedazo de ataque es. O sea... Este... Poca broma, ¿eh? Poca broma. Vale, de acuerdo. Entonces... No, vamos para allá. A ver. ¿Qué será por aquí? Es que... Ya os enseño esto. He estado dudando muy mucho... En poner a... A Serexar porque tiene buena velocidad. Lo que pasa es que aún así tiene menos que... Que el de planta. Este que no me acuerdo cómo se llama. Step Tile. Step Tile tiene 64. Y bueno. No, no quiero hacer algo más porque le he dado a la fronquiero. He estado pensando muy mucho... En poner tanto a Bryson... Pero es que... Pero es que... No, no, no. No. Y a este. Que tiene unas defensas... Muy buenas. Cola Veneno. Deseo Drago Aliento. Y Sombra Vil. Pero claro. ¿A quién quito? ¿Sabéis qué? Vamos así. Y... Y ya veremos. Ya veremos qué... Qué ocurre. ¿De acuerdo? Venga. Bueno. Nos vamos... Por aquí. Que antes ya... Ya he subido. Epa. Y al hacer así he visto que había un objeto ahí abajo. Y entonces... De acuerdo. Pues... Vamos allá. ¿Me das algo? Pues no. No me das nada. Eres un rata... Eres un rata increíble. ¿Se puede subir por aquí o qué? ¿Cómo vamos a subir por aquí? Que seguro que este es el lado corto. Este es el lado corto. Este es el lado corto. Pegado. Por la derecha. Lo omitimos. Vamos a ello Espera, ¿quién tengo de primero Pokémon? ¿Celerium? Eh, sí ¿Por qué no? Venga, vamos allá No Joder Me he dado cuenta, vamos, que estaba ahí Uh, y allá, ¿ves los piececitos? Allá hay otra No, gracias No, gracias Buah, pues no he peleado con nadie, ¿no? Buah Este me va a joder Estoy seguro Que me va a pillar Uh ¿Habéis visto, eh? Como lo ha hecho a traición el tío Hacia aquí no te mueves, ¿no? No puedes ser tan traicionero Montañero, o sea No Así no son las cosas, tío Vamos a hacer la de Grax La del... Tramparrocas Puede ser interesante Sí, venga Vamos allá Hola Lino Lino tiene dos Los dos Pokémon Al 25, creo Según he leído Venga, no te vengas arriba Y vamos a ello No me la líes ¿Me has oído? No me la líes Golbat 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 Pues, Golbat Le voy a tirar Las tramparrocas Estaba pensando Lo que hacer después No he visto Ni lo que me ha hecho No he visto El movimiento Que me ha hecho No he visto El movimiento ¿Me la juego o queda trueno? Venga, va Trenaco Gola férrea ¿Eso me ha hecho antes? Tiene pinzas Oh, baja la defensa No me gusta No No falla Perfecto No lo mata Ni de cuenta ¿No? Bah Que lo va a matar Que lo va a matar Que lo va a matar Pues tenemos que cambiar Estamos jodidos Estamos jodidos A ver A ver ¿Cola férrea Es A cero Es que no la puedo jugar Es que me va a dar Dos veces No No me la puedo jugar Tengo que sacar A No Joder Quería ver Los movimientos Dios Que bobo Ay Soy tontísimo Tío Soy tontísimo No se que hacer Porque este es volador Veneno ¿No? Y es que el bicho ¿A qué es efectivo? Al veneno Hago enfado Me voy a enfadar Tira Bien Lo evita Perfecto Tío Perfecto Bien José Bien Vamos Mátalo Vamos Vale De acuerdo De acuerdo Un Golbat Tío Un Golbat Palkia Palkia Compañeros Esto que era Dragón Dragón agua Puede ser Acero no era Soy como Es un poco así Como Vamos a ver Acierta el tóxico Por favor Vamos Fam Acierta el tóxico Recuerdo que mataste A Reichu Por favor Haz buena tarea Vaya Que poquito Le ha quitado Bueno Bien Las trampas rotas Bien A ver Vamos con tóxico No falles Que no te mate Y puño dinámico Oh Evita el ataque Porque A ver Puño dinámico Tiene pinta ser Eh Tiene pinta ser lucha ¿No? Buah Pues si es lucha A ver Estos dos Nada Estos dos Están jodidos Alberto Y Celerio Venga va Buah No lo veo No lo veo Para nada No 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 Canto mortal Vale De acuerdo De acuerdo Yo te golpeo y luego me piras No te puedes pirar Así que Tú ya te has Se la del cío No sé No sé De cara Me atrape Y tal Con algún ataque Puño Trueno Lo que pasa es que este será defensivo físico o defensivo especial Este pal que aquí pinta de ser físico ¿no? O sea que esto no le va a hacer mucha historia Pero si es agua lanzallamas tampoco A ver Vamos a mirar que tampoco cuesta Ay si ya lo está haciendo bien Vamos a mirar que tampoco cuesta mucho Sesenta y cinco Especial Vale Setenta y cinco Este es eficaz El otro no Si yo le doy mi perrayo Luego tengo que recargar Está bien Pero ¿Puedo cambiar? No Ni de flight O sea ni No no Se va Bueno Venga Que sea lo que tenga que ser Venga Voy a tirar Un puño trueno Un chachara tío Es que estoy Es que este puede confundir Va Un chachara Venga Vamos Confunde Perfecto Vale 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 Lo he hecho por lo de confundir O sea Total Para lo que Oh evita el ataque Perfecto tío Que suerte Que suerte A ver Aún puedo Darle un viaje Y luego irme Y luego irme Pues va Puño trueno Bueno Ya no está confuso Vaya Está durado Evita ataque Buenísima No me lo creo Porque ahora va a usar Hyper poción Tío Ah pero el siguiente muere Vale Pues ya está Ya está hecho Yo cambio de Pokémon A Celerium Él seguramente Se vaya a curar Y el canto mortal Le va a matar Es así ¿No? Hyper poción Eso es Pues ya está Ya está Ya está hecho Ya está hecho Sí Sí Está al cien por cien Eso Eso es Eso es Ya está Perfecto Medalla Qué buena Tío Buah Sube al nivel 24 Perfectísimo Tío Buah De acuerdo Disparo espejo No tiene buena pinta Buah Tan poca precisión Paso Esto es un bloque Cada golpe Tiene que dar Tío Prácticamente Si no Quiere aprender Sustituir No Sí Ya está Venga Vamos al 25 Quiere aprender detección No le quiero cambiar nada Por detección Eso Mola Pero No No porque el set Voy a atacar No voy a defender 24 El líder Lino Ha perdido Buah Ni tan mal Ni tan mal Buah Qué buena Buah Chicos Segunda medalla Segunda medalla Sí señor Dos medallas Una muerte De momento Aunque digo A las muertes Que sean Mientras no me maten A todo el equipo Que tengan En ese momento Tranquilo Que hasta el 40 No voy a subir Yo subo Dependiendo Onda Trueno Pero es Onda Trueno De verdad Sí ¿No? Tumbarrocas Ah O sea me han dado Onda Trueno Y él me dice Sí Ah Tumbarrocas Vale vale De acuerdo Onda Trueno No es mala Por dónde me voy Por aquí No Por aquí Por aquí Vale Muy bien Pues muy bien Chicos O sea Encantado Encantado De la vida Tú La próxima Dame algo Una hiperpoción O algo Chico No sé Miserias Tío Para ver Una niña No sé Un refrigerio No sé ¿Qué le costaría? Soy pobre Pues te hemos quedado Lo hemos rodeado No sé Si quiere Luchar O algo No Esto es ahí Tan pincho ¿Me das algo? Dame algo Vaya Vaya Miserias Bueno Chicos Vamos a A guardar Antes De que se me olvide El próximo día Vamos a ello Vale De acuerdo Antes de que se me olvide Hola señorita Me da algo Vaya Voy a comprar Pokeball Porque luego Se me olvida Y aunque sé que tengo Alguna Diez Como tengo un montón de pasta Me coge otras diez Por si algún Pokemon que vaya a capturar Se pone Tonto roncillo De acuerdo Súper repelente Vaya Venga Voy a coger tres Vale Pues ahí está Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Cualquier comentario Os agradece muchísimo Si os suscribís Pues Me ayudáis enormemente O todo lo que Todo lo que podáis Bienvenidos Y nada chicos Nos vemos en el siguiente Así que muchísimas gracias A todos por todo Y chao chao Parios Más Más Í